Todo pasa y todo queda Todo amor morirá una pena Hay dos corazones en los dos Se me ha dado un poco a lo todo No seré lo único culpable Por haber sido un cobarde Pero si no sé, los corazones Se me ha dado un beso de eso Yo no quise actuar con el ritmo Comprar ese color en el mismo color Seguirá el sentimiento de los compañeros Que me pierdes, que me dice que no voy a andar Yo que yo mi corazón Yo no quise actuar con el ritmo Con las monjas, con las monjas De distinto y soy el negociero Que como un pasajero Se tuvo una sensación con mi amor ¡Vale a día! ¡Vale a día! ¡A todas las mujeres! ¡Les sonó la más! ¡Aquí y en la rio acá! ¡Vale! Yo no quise actuar con el ritmo Yo no quise actuar con el ritmo Con las monjas, con las monjas Con las monjas, con las monjas De distinto y soy el negociero Seguirá el sentimiento de los compañeros ¡Dlatas iniciar con el ritmo! ¡Vale a día! impりました ¡Vale a día! ¡Frona toda la primera! ¡Vale a día! ¡Frona pocaína ¡Vale a día! ¡Vale a día! ¡Vale a día! ¡Suscríbete en mietaan! ¡Vale a día! Dünyedo ¡No te vayas de repente! Y tu disco suena solamente en esa visita Cuando vas andando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia y el mar se mueven cada instante Eres al destino, pero tú dices No me puedes dejar así Y cuando vengo pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Y cuando vengo pensando en ti Quédate un poquito más No, no, no me puedes dejar así Y cuando vengo pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Y cuando vengo pensando en ti Quédate un poquito más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Quédate un poquito más Oh, no, 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 no Buenas noches Buenas noches Buenas noches